Un saludo deportivo, compartan, compartan los amigos, recomienden la página, avisen a todos los preparados que se viene campeón de ganadores entre el equipo de San José contra el equipo de Incheladas, el paraíso, los muchachos de Quintuñoso y vamos a ver entonces, todo listo y preparado, los vamos a ir rápidamente con esto, se viene el equipo de Incheladas vamos a ir manejando en Esplenca, la saca número 9, se viene Oliverio, se puede venir la primera, no considera la recuperación es el número 3, Inchelado, público esta señores, empieza a abrir el marcador, favoreciendo el equipo de Incheladas, el paraíso y vamos a ver entonces, se viene, una más para el equipo de Incheladas, no considera la recupera número 6, se va a venir nuevamente el equipo de Incheladas, ahí está Miguel, Miguel con quien no observa, se viene con Oliverio, levanta el playa, no considera la recuperando el número 3 el equipo de Incheladas, John, John Park, el rey 12 de Incheladas, nuevamente la bala matona, no considera la recupera ahora el equipo de San José y vamos a ver, que saca número 5, el 5 rápidamente, el pivoteo de izquierda, derecha, el número 12 ahí está el equipo de San José, señoras y señores, bonito encuentro que tenemos, levantando el tiro no considera la recupera el equipo de Incheladas, el paraíso y vamos a ver a John, John con quien fue el comique, el número 3 en la batalla, en la lucha del equipo de Incheladas el equipo de San José del otro lado, y vamos a ver, Oliverio con el triple lo considera, recuperando el equipo de San José y vamos a ver, el número 5, siendo el rompimiento y ahí está el número 12, el 12 de Incheladas, le pone pase a su compañero y no considera, saludos amigo muñeco, gracias amigo Luis Vitoriano saludos cordiales, dice que veo vamos a ver entonces, el equipo de San José, señoras y señores ahí está el equipo de Incheladas, el paraíso, se mire yo el número 11, casaca número 11, buscando por dónde ahí está el número 11, ¿sabe con quién? es Oliverio vamos a ver entonces, número 9 vamos a ver entonces, número 9, se va a hacer la cocina antes dice vamos a ver entonces, saludos saludos a los, para el profe Javier Carrara siempre apoyando en los torneos de más que todo lo dice, ¿sabe? ahí está entonces, los saluditos para el profe Javi y vamos a ver, señoras y señores vamos a ver entonces, viene el número 11, manejando en esférica el equipo de San José tenemos aquí el número 12, recupera el equipo de Incheladas ahí está la señora Ritro y vamos a hacer la segunda falta personal, se viene Ituchoso Incheladas, el paraíso, el número 3, con quién, buscando a los otros, le pone para el señor, el número 11, se le va lanza, tiro, no consigue nada, recupera el dinero, el número 9 se viene en la línea de los libres, el número 9, puede definir su primer intento o no consigue nada a completos de fuertes, el equipo de San José, próxima, ya son tirables para el equipo de Incheladas el paraíso, punto señores, ahí está un punto más para el equipo de Incheladas y vamos a ver, se viene ahora, el equipo de San José, el porvenir, se viene el número 5, vamos a ver el número 12, el número 5, rápidamente, por ahí, el número 11, ahora, empieza a tocar el equipo de San José vamos a ver, el número 0 para el 5, el 11, se prepara, soltando, metralla, no consigue nada en las alturas, va en la casaca, por 6, y vamos a ver, señoras, señores, el número 11, John John, buscando recupera el equipo de San José, y vamos a ver, entonces, se viene buscando el número 12, se viene volteando ahora, rápidamente, quiere ser la jugada el número 11, tengo padres, dice el número 15, el 15, le pone pase picadito para quien recupera el número 6, y ahora se viene el equipo de Incheladas, el paraíso y vamos a ver, se viene casaca, número 3, puntos, señores, consiguieron dos puntos, el equipo de Incheladas, el paraíso 7 a 0, 7 a 0, ganando el equipo de Incheladas se viene el tisbe, no consigue nada, y vamos a ver, entonces, se viene el equipo de Incheladas, vamos a ver, rápidamente, y tuyoso el número 9, Oliverio, vamos, y cuenta, dice el señor Rito, vamos a ver, entonces, se lleva señores saludos a Alejandro Jiménez, conocido como el Tama, lo dice, saludos cordiales, ahí está, con cariño y respeto para los amigos que lo están siguiendo en la transmisión de vivo, vamos a ver, entonces, se viene rápidamente el número 9, vamos siguiendo uno más el equipo de Incheladas 10 a 0, 10 a 0, ganando el equipo de Incheladas del paraíso, y vamos a ver, señoras y señores, se viene rápidamente el equipo de San José vamos a ver, vamos a ver, y dando con 100 saludos desde el campano y lo damos todos, las comunidades cercanas y ahora, en este costo, dice esos lugares, que le viste a toda la costa destacando el perro de la campana donde dice, salve, saludos cordiales ahí estamos, entonces, señores, señores saludos, amigos, Manuel Tapia saludos cordiales para todos los jóvenes deportistas de parte de Ardinería Tapia ahí están, entonces, amigos, saludos cordiales allá para la Ardinería Tapia para el amigo Manuel Tapia haga invitación para que vaya a San Pedro Atoyar y guarde sus equipos, ¿sabes? por ahí vamos a estar invitando al amigo Manuel Tapia vamos a estar anunciando este gran torneo que se aproxima allá en la costa, mis amigos allá en la región costa se viene el gran torneo en el municipio de San Pedro Atoyar torneo categoría libre donde vamos a tener en el primer lugar vamos a tener 50 mil pesos en el segundo lugar, 30 mil pesos en el tercer lugar 20 mil pesos, 100 mil pesos a repartir allá en el municipio de San Pedro Atoyar en la región costa a ver, mis amigos queda todos cordialmente invitados los equipos que quieran ir a participar lo pueden hacer en torneo categoría rama baroní categoría libre y vamos a tener entonces en el número 11 ahí está en San Pedro Atoyar a ver, mis amigos ahí estamos regresamos volvemos vamos a tener rotulamiento del equipo de Michealas el paraíso vamos a ver el número 9 Oli se levantó consiguiendo la recuperación es el número 6 el equipo de Michealas vamos a ver entonces casaca el número 11 levanta tiro consiguiendo 3 puntos del equipo de Itunchoso y vamos a ver entonces escorpas a la hora 18 a 4 18 a 4 ganando el equipo de Michealas solamente vamos a ver qué dice ahí está mis amigos y se viene el número 3 lanzatiro preventivo para el número 12 preventivo para casaca número 12 del equipo de San José vamos a ver entonces se viene el número 3 lanzando tiro consiguiendo uno más el equipo de Michealas el paraíso y vamos a ver señoras señores se está acabando la primera parte 15 segundos se juega y vamos a ver San José el número 5 buscando por donde le pone falso a su compañero se viene de la preventiva saca número 11 levantando tiro no consiguiendo nada y vamos a ver tiempo señor y así es como que se encuentra ahí en la cantina ahí en las carpas tenemos cervecitas tenemos refresco todo al alcance de su bolsillo y vamos a ver entonces nos vamos con el segundo tiempo segunda mitad parte decisiva parte complementaria de este campeón de ganador de la escuadra de San José y la escuadra de Michealas del paraíso recupera el equipo de San José se viene se viene que saca número 5 el 5 buscando no consigue nada recupera número 6 se viene que saca número 1 ahora el equipo de Michealadas vamos a ver entonces se viene el número 9 vamos a ver el viejo lobo de mar el hombre de la experiencia levantando el triple no consigue nada el balón que abandona la cancha el balón que se va el terreno de juego y vamos a ver entonces se viene el equipo de San José buscando el número 11 el 11 con quien le pone paso a su compañero soltando tiro no consigue nada recuperando número 1 y vamos a hacer el rostro de la mente casaca número 1 con quien ahora es para el número 6 vamos a hacer el 11 el 6 observa por donde con quien se puede venir se viene yo yo para quien le pone paso a casaca número 1 levanta no consigue nada recuperando Michealas vamos a ver al número 3 el 3 para el 11 suelta tiro punto señores consiguiendo 2 más el equipo de Michealas el paraíso 21 a 4 4 a 21 ganando el equipo de Michealas se viene el 5 no consigue nada recuperando el equipo de Michealas el número 9 mire nomás se le engaña consiguiendo 2 puntos más el equipo de Michealas vamos a ver señoras y señores al 2 para el camino Guillermo Hernández que se vaya preparando el siguiente encuentro en la rama baronil posteriormente se viene en la rama baronil del equipo de el equipo de coi coi calma contra combinadas y de ahí nos vamos a ir con el primer encuentro en la rama baronil de peranos y vamos a ver entonces señores tengo lesiones lo que me estoy consiguiendo y vamos a ver entonces como a 5 de la tarde más o menos la tradición amigo compasas compas mis amigos avisen a toda la banda toda la familia y se meten al rengo y se funde en la página el muñeco más que toda inacción por supuesto la página del ingeniero Micael López García Micael López y se llama Rancho Viejo Guasquantepegue a mi de mesa acá México subite el servidor pero a los bailos el muñeco de la costa el muñeco básquetbol y vamos a ver entonces viene el número 11 a donde dice casalca número 1 se viene el rompimiento para quien respire y se para el número 11 yo levantando lo considerada recupera el equipo de San José vamos a ver entonces Luis Viguén saludos amigos gracias saludos cordiales ahí está muchas gracias por informarnos dice el amigo Juan que viene sale ahí estábamos saludos cordiales entonces para toda la banda más que es la familia más que es que está siguiendo la transmisión en vivo vamos a ver entonces se viene rápidamente el equipo de Michelara San Paraíso depositando dos puntos más casalca número 3 ahí está mis amigos y vamos a ver se viene el equipo de San José que quiere conseguir esos puntos importantes vamos a ver entonces se viene el número 11 el 11 de este ahí se eleva soltando lanzamiento de tres puntos pero no consigue nada recupera el equipo de Michelara se viene Miguel con quien es para el número 11 John John para Miguel levanta número 3 consiguiendo dos más el equipo de Michelara el Paraíso score parcial hasta el momento 29 a 6 6 a 29 ganando el equipo de Michelara y vamos a ver el equipo de San José que saca número 15 le toman histórica recupera el equipo de Michelara dos muchachos y tuyos miren la combinación perfecta consiguiendo dos puntos más sacan número 3 y vamos a ir de otro lado ahora el equipo de San José quiere lo mismo lo consideran recuperando el número 8 el 8 depositamos dos puntos para el equipo de San José señoras señoras tres puntos desde el estado de Georgia nos dice también desde la Unión Americana de los Floreales ahí está mis amigos luego vamos a hacer el rato de San José que saca el 12 le gusta falta personal el 11 se viene en el equipo de San José luchando por el 11 con 100 número 11 el 11 no consigue nada recuperando el equipo el número 6 vamos a ir a mi que vive con 100 con el número 6 el equipo de Michel al final rápidamente se viene con el triple no consigue nada recuperando el equipo de San José y vamos a ir a número 12 y consiguiendo dos puntos 31 a 10 señoras y señores quedando ya solamente nos llenan en la pizarra en el cronómico nos están quedando 20 segundos en juego vamos a ir entonces que se vayan preparando el equipo de de armazia salva contra materiales el juego una ropa para ver armazia salva contra materiales el juego vayan preparándose por ahí muchachos tiempo señores hábitos así es como terminamos marcador final 31 a 10 camadas